Hola, sí, sí, ¿sale? Buah. La Escuela de Artes Visuales de Chiricoy está ubicada en los altos de la Terminal de Omnios. Más precisamente en el pasaje Furnier 34. Estamos en este lugar desde el 2006, pero la escuela tiene 45 años de trayectoria en Chiricoy, así que anduvimos por varios lugares. En este lugar desarrollamos todas nuestras actividades, pero el crecimiento de la escuela hizo que ya nos quede chico. Acá conviven tres tipos de personas. Alumnos, profesores y personal institucional. Ellos le dan vida a estos espacios. Las carreras que se pueden cursar son las siguientes. Profesorado en Artes Visuales, profesorado en Diseño Gráfico, Diseño Gráfico, Ilustración. Si nada de esto te convence, tenemos también los talleres. Fotografía, escultura, serigrafía, dibujo, teatro, Photoshop, etcétera, etcétera. Lo bueno es que todas estas cosas se pueden hacer acá en Chiricoy, y solo pagando un pequeño arancel a la cooperadora, ya que, como verán, la escuela tiene mucho equipamiento que se puede usar en cualquier momento y por cualquier alumno. Todas estas cosas hacen que la escuela contenga un carácter moderno, sustentado por una tradición de más de 45 años. Lo que posibilita que hagamos muestras constantes de los trabajos realizados por los alumnos y profesores. Y no solo eso, sino también charlas, proyecciones y recitales. Todo esto acá no más, en los saltos de la terminal de colectivos, más precisamente en el pasaje Fornir 34. ¡Gracias!